Oaxaca es la capital y ciudad más poblada del estado homónimo en la zona suroeste de México. Tiene una población aproximada de 300 mil habitantes y 685 mil en su zona metropolitana. Además, cabe mencionar que la ciudad es patrimonio cultural de la humanidad. El turismo, el comercio y los servicios son los principales motores de la economía de Oaxaca. Por otra parte, la ciudad genera un Producto Interno Bruto aproximado de 4 mil 500 millones de dólares y posee un índice de desarrollo humano de 0.826, considerado muy alto. Oaxaca es considerada una ciudad cultural y con hermosa arquitectura. Cuenta con lugares de interés como el Exconvento de Santo Domingo, el Museo de las Culturas, el Mercado Benito Juárez, el Jardín Etnobotánico, el Museo Textil y un hermoso centro histórico, solo por mencionar algunos. Continúa disfrutando el video y conoce más de la hermosa ciudad de Oaxaca. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.